Siento pena Siento pena en el alma Pena En mi alma Y esperanza Y esperanza en el hombre No me queda La tierra agredida y doliente Por nuestra acción me hería Se quejan No es descanso eterno Señor No es la luz pertenece Señor Señor cantará tu gloria Señor cantará tu gloria No es la luz pertenece Señor Señor cantará tu gloria Señor cantará tu gloria Señor cantará tu gloria Señor cantará tu gloria A ti vendrá la carne Señor cantará tu gloria Ahora le dan cuenta de nuestros pecados Alemán que ya nos ha llegado Ahora le dan cuenta de nuestros pecados Y es mi bien, y es mi mal Sol de seco y maldita ¡Venemos el capítulo sin seriano! Alemán que ya nos ha llegado Ahora le dan cuenta de nuestros pecados Alemán que ya nos ha llegado Ahora le dan cuenta de nuestros pecados Alemán que ya nos ha llegado ¡Suscríbete al canal! Si pudiera recordarte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!